¡Vamos! Emoción y nervios era lo que se respiraba el pasado viernes ante la inminente llegada de los Reyes Magos. Ningún niño se quiso perder la cabalgata y poder verlos tan de cerca. Con sus elegantes trajes y acompañados de todos sus ayudantes, los Reyes recorrieron Calamocha sobre sus carrozas repartiendo caramelos a todos los que se acercaron. Bueno, y algo más, ya que tras finalizar su recorrido y aunque tenían mucho trabajo por delante, quisieron entregar unos regalos especiales en persona. Y aunque la tarde no fue muy friolera, los quintos que este año cumplen su mayoría de edad nos acompañaron con el calor de su hoguera al paso de la cabalgata. La cabalgata finalizó a tiempo para que todos pudiésemos ir pronto a dormir para dejar a los Reyes Magos hacer su magia durante la noche. Otro año más, la organización municipal agradeció a todos los colaboradores su ayuda, ya que sin ellos, la visita de los Reyes Magos a Calamocha no sería lo mismo.